Me acabaron en las redes ciertos compatriotas tuyos, porque como no soy colombiana y yo di mi opinión de lo que sucedió lamentablemente en Copa América con los que vimos con las camisas de tu país y pues yo creo que tú tampoco te sentiste muy orgulloso, tú como colombiano, quiero que digas aquí si yo hablé porque estoy hablando mal de tu país o porque tú viste lo que sucedió. No mira Carolina, por encima de todo yo como lo dije también y a mí también me han atacado mis mismos paisanos, lo que vimos fue evidente, eso fue evidente, eran las camisetas de nuestro país, de hecho los mismos, también yo no estoy asegurando que el 100% eran colombianos, pero la verdad es que si la mayoría eran, entonces lo que vimos ahí fue una avalancha de camisetas amarillas que estaban cometiendo actos vandálicos. Es que me dijeron ve a Colombia, ve para que veas que no todos somos iguales, que yo no estoy hablando de un país tan bello como Colombia en donde pues yo tengo tantos amigos. Yo soy colombiano, yo soy educado, yo no me cuelo las filas, yo tengo las normas de civismo y urbanidad que me indican que esos actos que vimos ahí no son todos los colombianos. Sí me da vergüenza, sí me da mucha vergüenza sobre todas esas imágenes cuando se estaban robando las cotufas. Donde se metieron, ajá, por el aire acondicionado. Por los ductos de los aires acondicionados. Conclusión, esto no tiene que ver con odio ni xenofobia ni con nacionalidad, se trata con civismo, con comportarse como se debe en otro país donde el turismo... Gracias. Gracias.